Se está descontrolando esto. Quieren grabar un capítulo de La Rosa de Guadalupe con la historia de los 15 años de Rubí. Durante su visita al foro del programa Hoy, la quinceañera más famosa Rubí y Barra y sus padres pasaron un incómodo momento cuando el productor de la serie La Rosa de Guadalupe, Miguel Ángel Eros, les ofreció crear un episodio de su historia. Tras la invitación para grabar el capítulo, los conductores de la emisión, Natalia Tellez y Jorge Van Ranking notaron la molestia de sus asistentes y trataron de relajarlos, no quiere decir que ya saliendo de aquí es uno de los programas más exitosos de las estrellas. ¿Cuánto tiempo te tardas en grabar un capítulo? Preguntó Galilea Montijo al productor. Dos días y medio, a veces tres, le respondió. Pero ni Rubí ni los padres respondieron a la oferta. No cabe duda que la popularidad de esta simpática familia va en aumento cada día, todos nos preguntamos, ¿qué ocurrirá en su evento del 26 de diciembre? Bueno amigos me despido, muchas gracias. Gracias.